¿Está bien? Quisiera que, bueno, las dos, o si fuera posible, Laura, que todos los días se levanta a votar en el... A votar en los... no sé qué es lo que vota, todos modos, no sé. Con la advertencia de que para ella son en este momento las tres de la tarde, ¿no? Exactamente, ya almorzó todo. Son las tres de la tarde. ¿Qué almorzaste? Bueno, hoy fueron unos espaguetis. ¿Espaguetis? Bueno, ¿cómo se llama tu esposo para...?